Buenos días, estamos en Crónicas de la Ciudad. La voz de las delegaciones a través de sus cronistas y el día de hoy estamos engalanados porque nos acompaña Martina Rodríguez García. Ella es cronista de la delegación Azcapotzalco y la verdad es que ha sido un placer tener estos primeros encuentros con ella. Es ella originaria de San Luis Potosí, pero su trabajo de cronista la hermana le hace ser hija distinguida de Azcapotzalco. Martina, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Pues mire, tenemos mucho gusto de tenerla con nosotros y si me permite voy a hacer una pequeña introducción de dónde estamos hablando, de Azcapotzalco. Si me hacen favor, por ahí van a pasar ahorita la primera imagen de Azcapotzalco. Azcapotzalco es una delegación que se encuentra en el noroeste del Distrito Federal. Ahí está funcionando, un poquitín, ahora sí. El F12. De repente se nos va por ahí. Ya está, ahí está el mapa. Ahí está el mapa. Está resaltado en azul. Ahí está la delegación Azcapotzalco. Azcapotzalco significa las hormigas. En términos generales, las hormigas. Tiene diferentes formas de explicarse y ahorita Martina nos va a hablar de eso. Está situado, como decía, al noroeste del Distrito Federal. Colinda con los municipios Naucalpan de Juárez y Tlanepantla de Vaz del Estado de México. Y con las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Gustavo Amadero. Representa el 2.2% de todo el territorio del Distrito Federal. Si lo piensan, es una delegación pequeña. No tan pequeña como Benito Juárez, según nos decían, que es la más pequeña de todas. Pero no ocupa tanto espacio como, por ejemplo, Tlalpan. Y una cosa bien y bonita. Las escuelas secundarias técnicas que están en la delegación Azcapotzalco son la 38, que está en la Colonia del Gas. La 78 en San Bartolo, Cacahualtongo. La 27 en San Juan, Tlihuaca. La 27 en San Juan, Tlihuaca. La 15 en Santa Catarina. Y la 98 en la unidad habitacional San Pablo, Jalpa. Esto nos da una idea, observen, ¿Cómo estamos hablando de colonias o barrios que llevan implícito un nombre indígena? Y es aquí donde quiero ya darle la palabra completamente a la señora Martina, cronista de Azcapotzalco. 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 ¿Qué nos puede decir de Azcapotzalco desde cuándo existe? Pues viene existiendo para referirnos. Primeramente a Azcapotzalco, pues como encontraron restos de osamenta, de mastodontes, en las excavaciones de la línea 7 del metro, pues nos podríamos referir desde la era del Pleistoceno, al final. Entonces, la era del hielo, como podríamos decirle ahora a los niños. Y de ahí, pues sigue el transcurso hasta que llegan de las 7 cuevas de Chicomostop, en lugar de las 7 cuevas, pues llegan a poblar ya lugares como Teotihuacan y Azcapotzalco. Después de la caída de Teotihuacan, florece el señorío de Azcapotzalco. En San Miguel Amantla ya se está organizando ya las personas para hacer de este lugar un pueblo, el pueblo de San Miguel Amantla, el lugar de los amantecas. Hay un montón de tradición en todos los barrios que hay en Azcapotzalco, y está implícito en los nombres. Por ejemplo, usted nos ha dicho San Miguel Amantla. Amantla. Amantecas. Amantecas. ¿Qué es una amanteca? Pues son los trabajadores de la pluma, en aquel tiempo pues las aves traían su plumaje hermosísimo, y de ahí pues ellos tomaban las mejores plumas, incluso hasta la de Huitzitzilin, el colibrí. Y las más pequeñitas las ocuparon también cuando uno de los personajes de ese lugar ya hizo el penacho de Moctezuma, el famoso penacho de Moctezuma, es el arte plumario. El arte plumario, fíjense para nuestros jóvenes, adolescentes, entre los grupos originarios de México, el oficio estaba asociado también al lugar donde uno vivía, que es más o menos lo que estamos describiendo aquí. Hay un barrio, un pueblo ahora, que se llama San Miguel Amantla, cuyos antecedentes remontan desde la caída de Teotihuacán, muy antiguo, y hay varias generaciones de diferentes grupos humanos que llegaron a esta región que mencionábamos al principio, y se dedicaban a la plumería, un arte de una fineza y una exquisitud impresionante, y que tiene generaciones y generaciones de hombres y de mujeres que se dedican a ese arte. ¿Quiénes están entre los fundadores de Azcapotzalco ya como una región más establecida? A Colgua, él también después viene uno de sus hijos para formar el señorío de Azcapotzalco, que es de Sosomoc, el más conocido guerrero y sabio, y un militar, porque él ya ocupó su tiempo también en organizar ejércitos, todo esto. Tezosomoc, cuando uno anda de paseo por Azcapotzalco, escucha que hay una avenida Tezosomoc y que hay un parque Tezosomoc, pero tener esa referencia es muy importante. Por allí había unas imágenes que nos estaban mostrando, una ceremonia que se está llevando a cabo en un parque, donde hay una estatua de Tezosomoc, ¿qué le debemos a Tezosomoc? A Tezosomoc, pues era un dirigente tepaneca, de ahí él, toda la organización que hubo y por consejo ya de los mayores, veíamos que la población era muy numerosa y se le empieza a llamar el hormiguero, el hormiguero, ya refiriéndonos a la población que era muy trabajadora, muy laboriosa y de ahí viene el nombre de la hormiga, para señalar el lugar como el lugar de las hormigas. El lugar de las hormigas entonces tiene que ver con la cantidad de gente que había allí y lo laboriosa que era. Eso es bien bonito. Cuando ya empieza uno a descubrir por qué se llama Azcapotzalco, es porque, bueno, era una hormiga. Sí. O un mundo de hormigas. Un mundo de hormigas. Un mundo de gente que era muy laboriosa. Pero asociado al nombre de Azcapotzalco, hay también una serie de mitos. Y lo digo mitos en el sentido de la referencia cultural que le dan fundamento a la sociedad. Es decir, no es un mito en términos despectivos, sino como un relato que le da cohesión a las personas. Uno de ellos, el mito… De Quetzalcóatl. De Quetzalcóatl. Platíquenos, es que es precioso. Bueno, pues Quetzalcóatl era un dios que nombraron ellos para seguir su camino. Sino los últimos que habían quedado del cuarto sol, porque esto está en la leyenda de los soles, el cuarto sol desaparece. Y entonces, para formar la nueva generación, buscan los más viejos que habían quedado, porque ya era descendencia de otros personajes que habían sido sus dioses. Buscan a Quetzalcóatl, al que existía, al que vivía en alguno de los lugares que quedaron de población. En aquel tiempo encuentran a Quetzalcóatl y él dirige y llega a pensar, vienen las nuevas generaciones, tenemos que encontrar alimento, se forman los primeros hombres, pero esto nos dice que Quetzalcóatl hizo una penitencia y de esa penitencia encuentran los huesos de sus antepasados. Ahí dice, en el mito, dice que se sangra el miembro y nacen los primeros hombres y de ahí él busca la forma del mantenimiento. Entonces ve una hormiga y como la hormiga llevaba una semilla, él dice pues tengo que ver de dónde viene la semilla, a ver qué vamos a hacer y le pregunta, según el mito, le pregunta a la hormiga, de dónde vienes, en qué lugar encontraste esa semilla y la hormiga pues no le decía, pero como él, su nahual era convertirse en hormiga, se convierte en hormiga y se acompaña de la hormiga hasta el monte de nuestro sustento. Allí entran al inframundo y recogen las semillas del maíz, entonces ya de ahí las semillas ya vienen siendo nuestro alimento, porque se siembra la semilla, la planta del maíz y de ahí las nuevas generaciones ya tenían alimento, aparte de la caza, de lo que encontraban en los ríos, pues los peces, encontraban muchas formas de vida y el maíz era el principal que se descubrió en esa forma. Doña Martina, es que lo que acaba de decirnos es denso y precioso al mismo tiempo, nos está hablando del nahual, quienes tenemos esta tradición mesoamericana, sabemos que el nahual es como nuestra otra forma de convertirnos en un animal, en otro ser, pero no todos, solamente quienes tienen alguna conexión divina pueden acceder a ser nahuales. Ya con la tradición judeo-cristiana, ser nahual era asociado como ser brujo, pero no necesariamente dentro de las tradiciones mesoamericanas, era más bien una capacidad divina que los aproximaba a tener contacto con el universo de otra manera. Mira, ¿cuál es la relevancia del mito fundador de Quetzalcóatl y Azcapotzalco? Pues que todo ese evento narrado ocurrió allí, quiere decir que el origen del universo conocido está en Azcapotzalco, ni más ni menos, porque los hombres debemos el sustento al nahual, al nahual de Quetzalcóatl, que bajó al inframundo para traernos el maíz. Qué bonito y qué interesante, pero hay otra cosa también que hay que mencionar, eso está grabado en el glifo de Azcapotzalco. Sí, ahí aparece la hormiga y rodeada de 13 granos de maíz. 13 granos de maíz, ahorita nos lo van a poner en la pantalla para poder mirarlo, y es bien suave ver eso, porque entonces nos vamos adentrando en lo que está detrás de una delegación. Pero hay otra cosa bien bonita sobre la hormiga, la hormiga que está en el templo. Sí, la hormiga está en la torre de la parroquia de los santos Felipe y Santiago. Fue un convento dominico que se fundó y llegaron a construirlo. En 1565 se terminó el convento, de esa parte del convento, bueno, pues es la parroquia, es lo que es el patio y el anexo que es casa de cultura, la casa de la cultura de Azcapotzalco. Exacto, sí. Entonces, de ahí en la torre está la hormiga en el segundo cuerpo de la torre y va subiendo, porque, bueno, según ahorita ya más técnicamente los mantos freáticos son los que hacen que nosotros veamos más arriba la hormiga, más alta, pero la hormiga si llega a caminar hasta la punta de la torre, pues se acabaría el mundo. Sí, es lo que no queremos. La narración va así, saludos a mi tía Anita, porque vive en Azcapotzalco. Sí. La hormiga camina, la hormiga camina es un tallado en piedra y camina, va avanzando desde la base de la torre hasta la punta, a veces va más cerca y a veces se regresa. Sí, según desde donde uno su mirada lo vea. Desde donde uno lo vea. Lo vea, sí. Pero en cuanto llegue a la punta de la torre se acaba el mundo, ahí ustedes verán, ojalá y no llegue. Pero, no, no, tengo que mencionarlo, yo platiqué con uno de mis primos que es justamente de allí de Azcapotzalco y dice, no, si mis papás cuando se casaron, fueron a esa iglesia allí, se casaron y vieron dónde estaba la hormiga. Y no estaba allí, ya subió. Ya subió. Ya subió y es más, que ni siquiera estaba en la torre, que estaba en el Jardín Hidalgo, en frente, del otro lado de la calle, y que desde entonces viene caminando. O sea que ya nos estamos acercando. Ya nos estamos acercando, sí. Ya nos estamos acercando. Bueno, ya, el año pasado ya nos habían dicho. Ya nos habían dicho, ¿verdad? Pero aquí estamos. No, aquí estamos. Bueno, Azcapotzalco es una delicia, porque mencionaba también que está lleno de barrios, barrios que están asociados sincréticamente a la tradición católica y llevan en su nombre el oficio que se realizaba en esos barrios. Son barrios muy viejitos. Sí. Déjeme mencionar solamente uno. Bueno, es que hice mi tarea. Sí. Puse todos los barrios que hay y voy a mencionar algunos antes de ir al chat para dejarlos picados. San Miguel Amantla, donde estaban los amantecas, ya nos había dicho Doña Martina. San Pedro Jalpa, San Juan Tlihuaca. Tlihuaca. Lugar de lo blanco y lo negro. Lugar de lo blanco y lo negro. Ahí lo vamos a dejar, porque ahí vamos a regresar ahorita. Santiago, Aguizotla. Santa Lucía, Tomatlán. Santa Cruz, Acayucan. San Francisco, Tetecala. San Marta, Santa María, Malinalco. San Lucas, Atenco. San Sebastián, Santo Tomás, Santa Catarina. San Andrés, Santa Bárbara, San Martín. Xochinahuac, San Francisco, Xotitla. Xocotitla. Perdón. Xocotitla. San Andrés de las Salinas. Santa Palonia, Tezcalco. San Marcos, Ixtlán, San Simón. Y Santo Domingo, Huixotitlán. Y todos estos barrios, antes pueblos, están en esta delegación. Que también se precia de no tener solamente esta iglesia de los santos, como me dijo. No, tiene 23 capillas también. Regados por todo. Y cuando uno va por esos barrios, uno puede ir por las calles y pensar, bueno, es que esto está lleno de fábricas, hay calles muy estrechas. Y de repente, pum, ahí está la capilla. Impresionante. Chat, por favor. Así es, mi querido sensei, pues nuestras escuelas están ya disfrutando de este programa Crónicas de la Ciudad. Y quiero saludar a la secundaria técnica número 113. José está allí. Y bueno, pues están mandando muchos saludos a la asociación de cronistas. La técnica 65 nos dice, felicidades. Es bueno saber eso, porque las nuevas generaciones lo desconocen. Mari de la 104 nos dice, Azcapotzalco es un lugar lleno de historia, de nuestra cultura indígena, lleno de relatos, costumbres y tradiciones. Felicidades y muchas gracias por compartirnos sus conocimientos. Muchas gracias. Pues aquí estamos otra vez. ¿A qué se dedicaban en este famoso barrio de San Juan, Tlihuaca? Pues se dedicaban a la siembra. Eran pueblos en donde, principalmente en ese lugar, las tierras, la tierra negra, la tierra muy fértil, ahí encontraban las plantas y de esas plantas escogieron las que eran medicinales. De ahí empezaban a ocuparlas. Y pues alguno de los sabios del lugar decía con esta planta, me curé de un dolor en un lugar, en una pierna o me curé del dolor de estómago. Y así se fue conociendo el lugar como el lugar de lo blanco y lo negro, pero también le pusieron el lugar de los brujos. Y los brujos pues por las curaciones que se hacían en aquel tiempo, aunque hay personas pues que no cabe más que decir, ah no, pues están haciendo una hechicería, están haciendo un barren a las personas, pero no. La tradición es por todas las plantas medicinales que encontraban en el lugar y las fueron seleccionando, las fueron coleccionando. De ahí está en el Códice Badiano todo lo que es de las plantas medicinales. Bien bonito y bien importante, en este barrio la gente se dedicaba a curar, a curar con plantas y eran brujos. ¿Quiénes no han sabido de esa práctica del barrido? Usted lo mencionó ahorita de pasadita, pero el barrido, hombre, ¿cómo se hace un barrido? Pues igual con plantas que escogen ellos algún agua que ocupan para bendecirlas y para hacer pues la ceremonia que se hace, hasta con mazorcas, antes era con el maíz también, porque en aquel tiempo decían que le ponían el maíz en la boca y la persona ya se curaba de aquello que sentía, entonces hasta ocupaban el maíz, ya ve que hay de colores el maíz, la mazorca roja, la mazorca gris, una azul y la blanca, el amarillo, tenía sus colores, muy importantes las mazorcas con los colores. ¿Y agarraban algún tipo de hierba para hacer el barrido? Lo que ocupaban en aquel tiempo, según esto, hasta en nuestros días, el pirú, las ramas de pirú. Entonces le daban sus ramalazos, para que entonces se limpiara, se le fuera el mal. Sí, se le fuera el mal. Bien, pues tenemos un montón todavía de fotografías que podemos compartir, porque Azcapotzalco no solamente tiene este sentido prehispánico indígena, sino que tiene también una historia, digamos, más reciente. Y cuando digo reciente, estoy hablando del siglo XIX. En Azcapotzalco se asentó una colonia porfiriana muy bonita. Actualmente es una, yo creo que de las colonias más lindas que hay en el Distrito Federal. Y estoy hablando de clavería. Ahorita nos están poniendo allí la foto. Una foto un poco estrecha, pero que nos da la idea, si uno observa hacia el fondo, el espacio tan grande, arbolado y verde que hay allí. Las casas son de ese tamaño. ¿Qué nos platica de esa colonia, clavería? Pues de clavería también tiene una historia muy grande, porque fue un español también el que compró esa hacienda. Era la hacienda que él, en aquel tiempo, pues tenía muchos adornos, adornos, digamos, decoración, la arquitectura. Bueno, pues principalmente eso era lo que había, los emblemas de los españoles, escudos, cosas que en realidad esta persona aún allí es museo. Podemos encontrar todavía un museo, una capilla, una capilla allí adentro. Y además fue el lugar en donde se parapetaron los realistas para no dejar pasar. Quiero, quiero… En la guerra de independencia. Quiero detenerme en eso, porque es de las cosas más maravillosas que me encontré aquí en mi tarea que hice. Te voy a decir, qué chulada. El 19 de agosto de 1821 se libró la última batalla por la independencia nacional. Allí en Azcapotzalco. Una batalla librada por el comandante Luis Quintanar, Encarnación Ortiz y Anastasio Bustamante. Años después de la independencia, Antonio López de Santa Ana le puso a esta zona Villa de Azcapotzalco de Quintanar y Bustamante, en honor justamente a la última batalla que se libró. En el muro de la iglesia principal de Azcapotzalco hay una pequeña placa donde se lee precisamente, aquí se libró la última batalla. Y fue justamente de allí, como que midiendo las fuerzas, un poquito más adelante del Jardín Hidalgo y hasta Clavería donde estaban los enfrentamientos y los cañonazos. Los cañones. Allí precisamente en lo que es el atrio de la parroquia dejaron un cañón ya preparado, listo para recibir a los insurgentes. ¿Cómo fue eso? Me estaba platicando que hay un evento heroico que se tiene que recordar. Pues a Ortiz, el Pachón. El Pachón. El Pachón. Porque él, mandado por Bustamante, fue a combatir, pero también a traer hacia el lugar donde ellos estaban, quitarlo para que ya no los sorprendieran. Y por lanzar el… iban a caballo, lanzan el cañón y quedan muertos porque por el lado de… Precisamente de la hacienda de Clavería venían hacia el centro de Azcapotzalco, hacia la parroquia los realistas y lo matan al Pachón. Es un lugar maravilloso saber esas historias de Azcapotzalco. Me brincan a la idea un montón de cosas. Una de las circunstancias que también, hablando de la geografía de ahí del centro de Azcapotzalco, doña Martina me decía que en el estacionamiento, actualmente en el estacionamiento de la delegación, se instalan todos los días un mercado. No, dentro de lo que es un área del mercado que está ubicado ya con los puestos de los comerciantes, algunos fueron ya de los nativos del lugar y ese mercado se… por eso se hizo allí, en frente de lo que es el jardín de la delegación de Azcapotzalco. En un área que está ahí muy temprano, a las 7 de la mañana ya están vendiendo, las personas que traen de otros lugares del estado de Hidalgo o de Toluca, de algunos lugares cercanos, llevan mercancía, gorditas, las verduras frescas, unas flores preciosas, todo esto lo venden de las 7 de la mañana a las 10 de la mañana. Esto es lo que quiero subrayar. Tenemos en Azcapotzalco la historia viva de los comerciantes nahuas. Sí. De entre las 7 y las 10 de la mañana, ¿todos los días? Todos los días. Todos los días podemos ir a darnos un viaje a no menos de 500, 600, 700 años atrás en la historia de este país. ¿Por qué? Porque ahí están los descendientes de los antiguos comerciantes mexicas. Allí se instalan y está lleno, porque también le pregunté a mi tía que vive en Azcapotzalco, está lleno de flores, está lleno de comida, está lleno de semillas, está lleno de vida, de vida que nos viene de lo más profundo de la historia de este país. Un amanecer tranquilo, yendo a comer, ahí los antojitos deliciosos. Entonces, ya nos estamos yendo a Azcapotzalco para comernos unas preciosas gorditas y pasearnos a través de la historia. Bueno, estoy divagando, estoy divagando porque es mucha la información que nos va a compartir doña Martina. También quisiera yo seguir con las fiestas, más bien con los panteones, con los panteones. Algo que me había platicado es cómo hay mucha tradición en eso de los panteones. ¿Qué se hace en Azcapotzalco? Pues desde días antes se prepara el lugar para la ofrenda. La ofrenda, esto fue una costumbre que dejó San Sebastián de Aperiofra y Sebastián de Aparicio, porque él habitó en el lugar de Azcapotzalco, en una hacienda. ¿Aparicio está en Puebla? En Puebla. Él es el creador de la rueda, tenía sus carretas, tenía su flotilla, digamos ahora, de carretas. Él recorría los caminos, amansaba a toros bravos, enseñó a los indígenas a saber cómo hacer todo esto y él creó la… el creador de la rueda. Déjeme poner énfasis en esto, Sebastián de Aparicio es un beato que está expuesto sus reliquias en Puebla y es relevante en la historia de esta región de América porque fue un caminante y fue llevando la cultura y la religión, pero también su labor social, que es ahora algo que se está mencionando aquí, está en Azcapotzalco, yo no lo sabía, me estoy enterando, de Azcapotzalco a Puebla y que todo eso lo caminó, entre otras cosas. Y de ahí nace la tradición de las ofrendas, por eso se ofrece lo que se recolectaba, la calabaza, frutas, chayotes, todo esto lo exponen en los atrios de la iglesia, principalmente San Juan Tlihuaca, van al Panteón un día antes, hacen cantos, hacen recolección de fruta, los animeros. Estamos hablando de finales de octubre, 30 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre. Sí, sí, esto ya en el Panteón, el Panteón es como la casa muy bonita que está adornada, engalanada con tantas flores, papel picado, una armonía preciosa. ¿En el Panteón por dónde se ubica? Se ubica, me parece que son dos cuadras antes de la parroquia principal de Los Santos, allí era San Juan Mexicanos y San Juan Tepanecas, es una historia del pueblo, de que habitaban los de San Juan Tepanecas en un área y nada más los dividía a un espacio pequeño, pero del otro lado eran los de San Juan, los de San Juan Tepanecas y los mexicanos. ¡Qué barbaridad! Mexicanos. Y ahí en las fotos que estábamos viendo, híjole, ya se fueron hasta las fiestas cívicas, ahí, esas son las fiestas que estamos viendo ahí, hay un castillo, un castillo y cohetes, ¿a qué hora se hacen esas cosas? Pues a mí me sorprendió haber ido a la misa del jardín principal, ahí de donde estaban los siete agüehuetes, los viejos del agua, desde ese lugar se reúnen las personas y caminan varias cuadras para llegar a la iglesia de San Juan, entonces es la misa a las dos de la tarde, saliendo de la misa ya está el palo encebado, ya están los juegos pirotécnicos, ya está la pólvora ahí dispuesta. Está la pólvora, es una fiesta. Es una fiesta y desde esa hora ya encienden, por eso la fotografía tiene mucha luz, por ser, digamos, a las tres de la tarde. Híjole, tengo muchas más cosas que comentar. Algo de lo que me enteré también es que Porfirio Díaz le encantaba la región. Y que mandó a hacer una calzada desde Tacuba hasta Escapotzalco, la misma que lleva el nombre de Avenida Escapotzalco. Sí, él desde Chapultepec hacía sus recorridos a caballo y con personas pues de su comitiva, que llevaban o familiares, que llevaba hasta los lugares de las huertas de aguacate. En el barrio de los Reyes existe Aguacatitla, el lugar de los árboles de aguacate. Entonces él hacía sus paseos, sus comidas y pues regresaba por la avenida Azcapotzalco, la avenida principal. La avenida principal. Sí. Y llegar a Azcapotzalco, en tiempos posteriores al porfiriato, había que tomar tranvía. Sí. Tranvía, imagínense ustedes. También era la calle principal. Era la calle principal. Sí, el tranvía. Y todavía se llegan a ver esos rieles todavía tirados abajo del asfalto. Y es una delicia ver cómo esos caminos por donde iba ese viejo transporte todavía está allí. Incluso las calles tienen cierta lógica con la lógica del tranvía. Tenemos chat. Martina, déjeme atender el chat para que podamos entonces darle paso a la palabra también de los compañeros que están allá. Así es, mi querido César. Pues estamos muy pendientes de la plática en nuestras escuelas. Dice Ricardo de la 107 que es excelente toda la plática. En la técnica número 56 nos comentan que es interesante y es muy importante retomar nuestra historia. José de la 113 dice Pueblo y Cultura. Lulú de la 78 es muy importante que tengamos contacto con personas que sepan tanto. Gracias por traer personas con pláticas tan interesantes. La 56 nos dice felicitamos a la invitada por compartirnos todos estos datos y fotografías. Muy bien. Martina, déjeme pasar a una cosa más. Azcapotzalco, si tiene algo que también hay que agradecerle, son sus fiestas cívicas. Ya me decían, es que aquí la fiesta del 16 de septiembre es mejor que la del Zócalo. Ahí tenemos una foto. Es el día 15. Del día 15 y 16. Y precisamente Porfirio Díaz por celebrar el día de su cumpleaños. Lo puso el 15. Desde ahí celebraron el 15 de septiembre. Y el desfile cívico también es a las 10 de la mañana del día 15 de septiembre. Al 15 de septiembre, lo mantuvieron siempre. Lo mantuvieron. Y es muy importante mencionarlo. Hay una diferencia. El desfile que se hace acá en el Zócalo, pues es un desfile militar, muy fastuoso. Han venido también representantes de ejércitos de otros países y es muy bonito y todo. Pero el desfile que se hace en Azcapotzalco es completamente cívico. Es un desfile que hace la gente de los barrios de Azcapotzalco. ¿Cómo es ese desfile? Sí, pues las escuelas participan llevando atuendos como los personajes o de indígenas también. Van vestidos. Y ese desfile, pues, donde era el Palacio Municipal antes que hoy es la Casa de Cultura de Azcapotzalco, en los balcones, allí era el presidente, el que veía el paso de estos desfiles. Actualmente, pues, son los señores delegados de las delegaciones. Bueno, retomando las redundas. Sí, sí, doña Martina es un personaje también muy relevante de la cultura de Azcapotzalco. Tiene colaboraciones allí en la Casa de la Cultura de Azcapotzalco, pero también en San Luis Potosí. Y tiene publicaciones, algunas aquí, que se están mostrando, que son parte de lo que comenté hace rato en nuestras transmisiones. Y quiero, por ejemplo, mencionar aquí una narración que tiene sobre un jinete sin cabeza. Una leyenda. Una leyenda, un jinete sin cabeza que ocurre en Azcapotzalco. ¿Sí? O es en San Luis esta. No, esta es en Azcapotzalco. En Azcapotzalco. Precisamente en el pueblo de San Francisco de Xocotitla se cuentan muchas leyendas. Platíquenos esa del jinete sin cabeza. Pues esta del jinete sin cabeza es todo ese recorrido que hacía un personaje, un señor que vivía allí. Como era muy conocido, pues todos le daban algunas notas con pedidos para llevarles mandado desde Tlatelolco, de algunos lugares que tenía él que llevarlos en su carreta. Él transportaba todo esto y un día, por la tarde, un día que ya amenazaba la lluvia, él no regresaba, pero lo principal que le habían encargado eran las hostias que tenía que llevar para cuando oficiaran la última misa, más o menos por las siete de la noche. Y él no regresaba, él no llegaba. Y entonces le pusimos al personaje Bruno para hacerlo, llegar hasta el lugar donde, pues yendo con su carreta, le salieron al paso unos salteadores, unos hombres con machetes y pues ahí lo atacan por robarle lo que llevaba, pero lo que queda de esto, muy bien hecho, que él defiende, tal vez llegó hasta la iglesia y dejó, entregó una caja con las hostias que le habían encargado. Nadie se dio cuenta porque la misa, al ver que ya era la hora, empezó la misa el padre y no llegaba Bruno con las hostias, pero cuando da la comunión el padre, la da con las hostias que le habían encargado a Bruno y cuando salen de misa ya las personas se van por los caminos y ven en un camino que está volteada, que está la carreta ahí, pero estaba tirado Bruno, ya le conocían pues bien hasta su ropa y agarran y gritan que Bruno está muerto, se lo llevan y le dicen al padre y pues al llegar Bruno a la iglesia, todos se persinan, se dan cuenta de que otra vez se habían asaltado y estas personas pues lo mataron, al enterrarlo Bruno no queda completo, su cabeza queda en una zanja, tal vez ahí en el agua, no lo ven y lo sepultan, después sepultan su cabeza cuando la encuentran, pero Bruno queda sepultado sin cabeza y en las noches se escucha por el camino que va rumbo a la iglesia, se escucha el ruido de una carreta que va pasando y como antes era empedrado, había muchas piedras, pues por los alrededores se escucha y la gente dice pues es Bruno, es el jinete sin cabeza, yo le llame el jinete sin cabeza porque pues en aquel tiempo estaba una película, yo le puse cabalgando, mi leyenda se llama cabalgando, pero eso es de que la gente al año todavía lo seguían viendo y si gusta usted nos vemos por ahí para que confirme que a las 3 de la mañana más o menos pasa el jinete sin cabeza. Pues como esta hay muchas, muchas narraciones, muchas leyendas en las calles de Azcapotzalco, tenemos que agradecerle a Martina su presencia, muchas gracias. Gracias a usted. Pues esto fue Crónicas de la Ciudad, los dejamos picados porque los cronistas, la Asociación de Cronistas del Distrito Federal está regalándonos, nos está obsequiando con un montón, 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 montón de conocimiento, narraciones, experiencias, anécdotas que el día de hoy vinieron desde la lejana villa de Azcapotzalco. Muchas gracias Martina. Sí, de Porfirio Díaz cuando estuvo él ahí de presidente. Cuando estuvo de presidente. Pues Martina, muchas gracias. Yo soy César, el sensei medrano y esto fue Crónicas de la Ciudad, la voz de las delegaciones a través de sus cronistas. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.